Vamos, nos fuimos para su fantasma, sí señor, vámonos, swing 360 y marcamos full, ahí, con dos huevos, sí señor, vamos, press, 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 estamos pidiendo por acá, vamos a ese front, tranquilote, una, dos, y maltez, nítido pa, nítido, nítido. Vamos a touch, nos bajamos a front, a romper barra, uno, tres, dos, uno, tiempo. Y nos fuimos para su fantasma, y toma tu pulso mina. Vamos, mi gente, ahí es el tres, vamos, con todas, con power pass, vamos a fuerte. Todo rígido, todo sólido. Cerramos, aguantamos. Y salen. Vamos, no te me bajes de ahí ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba, hay tiempo de explotar, pati. Ahí fue, ahí fue. No se cansan de tirar esas pulas de pro, ¿eh? Llegamos dos. Sacamos mano. Y ahí aguantamos, papi. Toma tu bala. Te quedan 15 segundos. Aguantalo. Y lo que vayas a tirar, no me lo baje. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Eso fue nítido, carajo. Calculamos, sacamos mano. Toma bala. Guana. Señor, bájalo, bájalo, bájalo. No, él lo sube. Llega. Cambiamos de mano. Ese control de bala. Relajado. Marcamos full. Índido. Solo. Treinta. Vamos, que esto se acaba. Esto se acaba en la batalla entre compañeros de equipo. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. ¡Gusta!